Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y hoy te vamos a hablar de un tema trascendental en el mundo de la restauración. Se trata nada más y nada menos que de tu carta menú. Te voy a compartir los 5 pasos que debes seguir para crear el mejor menú del mundo. Ofrecer bien tu producto es fundamental para tu restaurante. Evidentemente, y como yo ya lo había dicho antes, sin un muy buen producto no hay un muy buen restaurante. Pero aquí es donde los dueños de restaurantes sin experiencia suelen cometer un grave error. Crean su carta o menú solo pensando en lo rico que les queda su producto o sus platos y les ponen precios muchas veces basándose en el mercado. Más o menos algo como... Yo vendo hamburguesas. ¿Y cuánto cuestan las hamburguesas de mi competencia? Pues más o menos X. Pues yo les pongo el 20% menos de X y les gané. Pues no. Ahora bien, si esto está mal, ¿cómo defines tu carta o menú? Bueno, esta tarea en realidad no es tan sencilla como se cree. Se debe tener en cuenta la coherencia entre el producto que se ofrece y el tipo de negocio que tienes, la satisfacción de las necesidades y los gustos de tu público objetivo, la rentabilidad de tu negocio, la capacidad de producción que tienes, los recursos humanos y los recursos técnicos de los que dispones. El análisis, la inspiración, la innovación, la especialización y muchas pruebas de producto son indispensables para llegar al contenido definitivo de tu carta o menú. Bueno, vamos al grano. Puedes usar estos 5 pasos para definir qué productos serán los que están en tu menú. Primero, enfócate en tu negocio. El concepto es el que manda. Dependiendo del tipo de negocio gastronómico, deberías especializarte en unos productos u otros. Los platos o productos que ofreces en tu restaurante forman parte de la identidad de tu negocio. Es por eso que debes cuidar que siempre haya coherencia entre los platos o productos con el concepto del restaurante. Por ejemplo, si el concepto de tu negocio es comida saludable o fast food, no sería coherente ofrecer chorizos o papas fritas en tu carta, ya que este tipo de productos se asocian con la comida rápida o fast food, que no es tan sana como la otra. Parece obvio, y el ejemplo puede ser un poco extremo, pero existe una preconcepción errada en muchos operadores gastronómicos, quienes piensan que ofreciendo de todo se llega a más público, lo que al final genera más ventas. Suena lógico, ¿no? Pero la verdad es que ofrecer una gran variedad es irrelevante, si esa variedad es de productos que al cliente objetivo no le interesan y que no las considera como una opción viable. Cada nicho de mercado es tan distinto el uno del otro que la profundidad en el portafolio o la variedad solo tiene sentido cuando se especializa en lo que a este nicho en particular le interesa, de lo contrario no se puede llamar variedad, es solo un montón de cosas. Además, hay que tener en consideración la capacidad instalada de tu negocio y los costos de almacenar un inventario que probablemente vaya a tener una muy baja rotación. Mi consejo siempre es ponerle sentido común a las cosas, pero si estás seguro de implementar esta oferta amplia y variada, debes analizar la aceptación de los platos y sacar en conclusión con cifras concretas, los números de montamiento. Para enfocarte en tu negocio, cuestionate lo siguiente. ¿Cuál es el perfil del cliente de tu restaurante? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué hábitos tienen estos clientes? ¿Disponen de mucho tiempo o de poco tiempo? ¿Cuál es la propuesta de valor que se ofrece en tu restaurante? ¿Qué te hace distinto de tu competencia? ¿Cuál es la actividad principal de tu negocio? ¿Son los desayunos, los almuerzos? ¿Cómo pretendes llegarle a tus clientes? ¿Cómo les vas a vender o comunicar la oferta gastronómica? Esto toma un poco de tiempo, pero vale la pena. Observa tu entorno. No dejes de echar un vistazo a los negocios similares al tuyo, aquellos que son competencia en concepto, pero también mira a esos otros que sin serlo pueden inspirarte, darte buenas ideas, ya que son de un tipo de negocio similar al tuyo. Entra, mira, compara, consume los productos, siéntete como un cliente, siempre que sea posible, pero siempre con respeto por la competencia. Recuerda que la idea no es copiar, sino observar la oferta de tus competidores. Fíjate mucho, por ejemplo, en qué ofrecen, qué calidad de productos tienen, qué ingredientes tienen en sus productos, qué cantidades, qué tan extensa es su carta, cómo se ofrece su producto, la presentan en vajilla o usan desechables. Mira muy bien el precio de venta. La competencia y o los conceptos de negocio similares al tuyo te ofrecerán una gran cantidad de ideas e inspiración para aplicar en tu restaurante, sin olvidar que tu oferta debe ser siempre diferenciadora y de mayor valor percibido con respecto a las de tus competidores. Experimenta con tu producto En este punto tienes que hacer un gran listado con los platos que tú crees que deben estar en tu carta. Luego ordena estos productos en categorías como entradas, platos fuertes, postres y así sucesivamente. Tú ya sabes cómo. Y ahora llega el momento del diseño del producto. Empieza a elaborar los platos de tu lista. Experimenta, crea, cambia. Aquí es donde tú vas a usar toda tu creatividad e innovación. Si es necesario, vuelve a cambiarlo. Es buena idea ofrecer una prueba de tus productos, lo que sería tu primera selección de platos, a una muestra del target o público objetivo que ya escogiste en el primer punto. Toma atenta nota de sus comentarios. La idea es que elijas una oferta que se adapte a las necesidades de tu cliente, que sea consecuente con lo que ofrece tu marca y que también se adapte a los recursos de producción y de servicio con los que cuentas en tus instalaciones. Después de experimentar con este primer listado, tendrás una selección de platos candidatos. Calcule. Y aquí sí toca ponerse serio y aterrizado. Hay que llegar al detalle de cuánto cuesta cada plato y para eso debes tener en cuenta todos los ingredientes, los procesos de producción, los tiempos de elaboración y los costos relacionados a la producción, es decir, los costos indirectos de producción. Ponemos una primera propuesta de precio de venta para evaluar qué margen de utilidad te va a quedar plato por plato. Es fundamental conocer el costo y el margen de los productos de tu carta, tanto de las elaboraciones de cocina como de las bebidas. Jugando con los precios de ventas y vigilando los costos, ya empezarás a definir qué productos van a quedar definitivamente en tu carta. En este punto es donde puedes hacer los ajustes necesarios en la receta para que tu producto sea rentable. Estandariza y documenta. Una vez que tengas definida tu carta final, recopila los ingredientes y los procesos de elaboración de cada plato en un manual de recetas o fichas técnicas. Ahora ya sabes cuánto cuesta en tiempo y dinero llegar hasta esta selección final y no puedes permitir que tu equipo cambie las cantidades, las calidades, los ingredientes o incluso la presentación misma de tus platos a su antojo. Por eso es muy importante registrar en un documento, yo recomiendo que siempre sea con fotografías, la mayor cantidad de detalles de la elaboración y la presentación final. Y más importante aún, comparte con todo tu personal de cocinas y mesa el libro de recetas o fichas técnicas para que todos conozcan los procesos y los ingredientes de las preparaciones de tus productos. Porque te aseguro que este documento no sirve de nada si se queda guardadito en un cajón de la oficina o colgadito por allí en la cocina. ¡Evoilá! Estos son los 5 pasos para ser el mejor menú del mundo. ¿Y sabes por qué es el mejor menú del mundo? Porque es tu menú. Y lo hiciste a conciencia, pensando en tus clientes y siendo consecuente con el ADN de tu marca. Por último, pero no menos importante, si quieres o necesitas apoyo profesional para ayudarte a desarrollar los diferentes pasos de la compleja, aunque apasionante y muy divertida, labor de definir los platos de tu carta o menú, contáctanos, podemos ayudarte y será un placer para marketing gastronómico. También recuerda que puedes dejarnos en los comentarios las dudas o los temas que quisieras que tocáramos en nuestros próximos capítulos. Si te gustó este tema, regálanos un like. Y si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!